Hola que tal mi amigo de Gol Viral, bienvenido a un contenido más de tu canal, arrancamos. Luego de la derrota en condición de local ante su similar de Argentina, la selección peruana cayó al penúltimo lugar de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica del 2026. Sin embargo, lo que quedó en deuda en la bicolor fue la falta de ofensiva y la propuesta defensiva del equipo, alejándose de sus raíces. En ese sentido, el periodista Martín Lieberman calificó al elenco nacional como uno débil y que involucionó bajo el mando de Juan Reynoso. Cuestioné muchas cosas de mi propio seleccionado cuando jugaba pésimo hasta el Mundial del 2018. En adelante, lo del equipo argentino es notable. Por eso estaba convencido de que ayer Perú no tenía ninguna posibilidad contra el mejor equipo del mundo. Pero lo preocupante es haberlo visto tan mal. Contra Chile porque ahí sí debería haber jugado con cierta equivalencia. No esperaba por asomo que Perú le planteara un partido. Ni siquiera problemático. A Argentina, que le sobró de principio a fin, nunca apretó el acelerador. Ni lo necesitó contra este débil rival. Fueron sus primeras palabras en el programa al estilo Juliana de Juliana Oxenford. Asimismo, enfatizó que la situación es crítica, considerando que, un renovado proceso clasificatorio con seis plazas y media, sentí que en los otros tres partidos Perú involucionó de una manera considerable. Hoy es muy difícil soñar que juegue el Mundial en la eliminatoria que más plazas da. La más fácil de la historia de la Comebol lo tiene a Perú en la penúltima posición. Acotó. Martin Lieberman se mostró sorprendido por la nueva versión de la selección peruana y con la intención ante Argentina en el Estadio Nacional. Era un equipo con mucha impericia con poca capacidad para detectar cuáles eran las debilidades del rival que no quería tener la pelota porque se sentía abrumado que esperaba el error de un equipo que no los comete. Los jugadores peruanos salieron a no hacer un papelón que Argentina no los golee, precisó. Yo, como bien decías, cuestioné muchas cosas de mi propio seleccionado. Cuando el seleccionado jugaba pésimo, eso fue hasta el Mundial de Rusia 2018. De allí en adelante, la verdad que lo del equipo argentino es notable. Por eso, estaba convencido que ayer Perú no tenía ninguna posibilidad, ni la más mínima posibilidad, contra el mejor equipo del mundo. Pero lo preocupante de Perú es haberlo visto tan mal contra Chile. porque contra Chile sí debería jugar un partido con cierta equivalencia. No esperaba ni por asomo que ayer Perú le planteara un partido ni siquiera problemático a la Argentina. A la Argentina le sobró del principio al final, nunca apretó el acelerador, nunca fue a fondo porque no lo necesitaba contra este débil rival. La preocupación para mí es haberlo visto a Perú los otros tres partidos y sentir que ha involucionado de una manera considerable y que la verdad que hoy es muy difícil soner con que juegue el Mundial en la eliminatoria juliana que más plazas y más lugares dos da, paradójicamente, ¿no? La eliminatoria más fácil de la historia de la Conmebol lo tiene a Perú en la penúltima posición. Responsables del momento crítico de la selección peruana. El periodista argentino entiende que el funcionamiento del combinado patrio es trabajo de Juan Reynoso, a quien cuestionó y le lanzó la mitad de la culpa. La responsabilidad primaria es del entrenador que es el único que cobra plata. Los jugadores van gratis. Esto quiere decir que los técnicos son los más relevantes, sino porque ganan de 3, 4 o 5 millones de dólares por año y los jugadores son invitados a participar a cambio de pasaje y viáticos. El técnico trabaja las 24 horas pensando en lo mejor para su seleccionado, señaló el analista argentino. Me parece justo decir que Reynoso no se puso en ese lugar. Lo llamó Lozano, lo convocó y le pagó para que esté en ese lugar. Yo nunca hubiera hecho lo que hizo Agustín Lozano, yo no hubiera elegido a Reynoso, pero Reynoso no se puso solo. Dicho esto, a mí no me gusta a Reynoso, no lo hubiera elegido, lo considero una involución, pero también hay que darse cuenta que comparado a las últimas dos eliminatorias, estos futbolistas tienen todos 30 y pico, 30 y pico, y hay un gran vacío en la generación que viene. No hay recambio. Y estoy convencido que Reynoso no era el técnico para ese recambio, porque como bien marcaba recién, él señala de no está y no tiene en cuenta a la liga. Entonces, si vos no te nutrís de la liga, donde podés ir a buscar nuevos elementos, es muy difícil que haya recambio. Sin embargo, no fue el único, pues también se dirigió hacia Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por haber sacado a Ricardo Gareca para nombrar al cabezón. De la misma manera, acentuó en la falta de recambio a los más experimentados. Me parece justo decir que Reynoso no se puso en ese lugar. Lozano lo convocó y le pagó, para eso. Yo nunca hubiera elegido a Reynoso, no me gusta. Lo considero una involución, pero también hay que darse cuenta que comparado a las otras eliminatorias, todos estos futbolistas tienen más de 30 años y hay un gran vacío en la generación que viene. Reynoso no era el técnico para ese recambio, porque no tiene en cuenta a la liga. Si no te nutres de la liga donde puedes buscar nuevos elementos, es muy difícil que haya recambio, comentó Lieberman. Futuro de la selección peruana en eliminatorias 2026. Luego de un empate y tres derrotas, el panorama del equipo de todos no asoma muy bien para lo que resta de las eliminatorias 2026. En esa línea, Martin Lieberman resaltó su pesimismo en pero que todo cambiaría si es que Reynoso consigue que sus jugadores ofrezcan un mejor rendimiento. Quedan 14 partidos, un mundo por delante, pero jugando así no va a estar en la próxima Copa del Mundo. Ni siquiera va a estar en el repechaje, porque Venezuela mejoró muchísimo. Ecuador se afianzó, Colombia repuntó. Además tienes a Argentina, Brasil y Uruguay. Lo bueno es que Perú no puede jugar peor. Y queda tiempo, concluyó el polémico periodista argentino. Me dio la sensación que era un equipo con mucha impericia, con poca capacidad para detectar cuáles eran las pocas debilidades del rival, que no quería tener la pelota porque se sentía abrumado cuando la tenía en su poder y que esperaba el error de un equipo que no los comete. La verdad que nunca vi partido. Cuando digo nunca vi partido, me refiero a que nunca vi una equivalencia y los jugadores peruanos salieron a jugar, me parece, intentando minimizar al máximo el riesgo potencial. No hacer un papelón, para que quede claro. Que no nos golee Argentina, que no nos pase por encima. Salir lo más indemno es posible. Me parece que un equipo que viene de jugar el Mundial de Rusia, que viene de quedar afuera en el repechaje de la última Copa del Mundo, merece mucho más. Pero insisto, Reynoso es el máximo responsable junto a Agustín Lozano, junto a la Federación Peruana de Fútbol. Y después los jugadores, hay que entender que tienen un ciclo, el ciclo del futbolista tiene una determinada duración y todos estos jugadores, bueno, obviamente con Paolo a la cabeza, que es el más grande, ¿no? Galece, Zambrano, Jotun, bueno, todos tienen 30 y pico, Advíncula, Carrillo, todos tienen 30 y pico y es muy complicado cuando los de 30 y pico, vos picate, Juliana Paul, fíjense lo siguiente, lo mejor del equipo argentino cuando se dio, cuando aparecen, McAllister, 22, Enzo Fernández, 21, Nahuel Molina, 25, Cuti Romero, 25, Lautaro Martínez, 25, Julián Álvarez, 24, todos esos jovencitos, junto con los mayores, Di María, 35, Messi, 36, Otamendi, 35, los grandes solos no pueden más si no hay jóvenes de categoría que puedan ir metiéndose en el equipo. Yo advierto en Perú esa carencia y esa carencia se paga caro, es lo mismo que le está pasando a Chile, que no tiene renovación para los Alexis Sánchez, los Arturo Vidal, los Gary Medel, se paga, se paga y eso ya que significa Juliana, un muy mal trabajo en las fuentes y ahí me doy cuenta porque Gareca un día, Paul no me va a dejar mentir, pateó el tablero en el centro de entrenamiento, dio una conferencia de prensa y dijo, acá más que preguntarme si yo quiero seguir, pregúntense sobre la política deportiva de este país que no existe, dijo Gareca y a toda la gente que en el reportaje que vi hace un ratito aquí presentando Camino al Mundial, decía que vuelva Gareca les quiero contar que a Gareca lo tenían ustedes y lo echaron porque le ofrecieron muy poca plata. Y tú crack, ¿qué opinas sobre lo dicho por Martin Lieberman? ¿Crees que Perú logrará repuntar y mejorar en su juego y meterse en la próxima Copa del Mundo? ¿Qué cambios harías tú para la próxima fecha doble de eliminatorias? Coméntanos en la parte de abajo mi amigo futbolero y nos vemos en siguiente video aquí en tu canal favorito Gol Viral.